En unos minutos, déjame preguntarte, tú exhibes la guerra híbrida, también vamos a encontrar en la serie documental una solución, una propuesta de enfrentar esta guerra híbrida? Eso es lo más chingón, esto que acabas de decir es lo que va a hacer que ahorita los que no tenían encendido el celular o la tablet o la computadora lo enciendan, porque ahorita realmente lo que vamos a hacer es prender el espíritu de la república a través de un manifiesto cívico nacional, lo llamamos el Pacto Tamayo, recordando también a este gran artista, Rufino Tamayo pero tiene que ver con la manera de participar, llámale Cuarta Transformación para los que quieran o llámale Transformación Nacional, porque esto es incluyente, estamos en los albores de que este sábado comencemos una reunión, mira que si estuviese Meade o Anaya sería una conspiración nos vamos a reunir cívica y fraternamente para proponer ideas nacionales México tiene tanto poder y tanta fuerza porque necesitamos ahora, yo no diría un nuevo creacionismo pero sí un renacimiento seguramente inspirados por todos los movimientos históricos que se dieron y refrendando a la nación y a los que murieron en este ímpetu y que no lo lograron en el año 68 ya el PRI estaba desgastado, imagínate cuántos años duró más y como en el 68 llegaron los catorrazos en el 88 la fuerza inspiradora para lograr la democracia en México no logró la estructura necesaria para sofocar o contener el fraude electoral de Sarinas de Gortari saludos a Carlos Sarinas de Gortari que seguro nos está viendo ese tipo debe de estarnos viendo dice, porque aquí como que se tejen cosas que él hubiese querido hacer además, Carlos Sarinas de Gortari es una persona muy culta, muy inteligente para mal obviamente, para chingar pero el tipo le gusta el debate este de otro nivel no se mete como los imbéciles que traemos en redes sociales como Fox, Calderón él anda en otro pinche nivel esa es la idea que tengo de Salinas sí tiene otro nivel y por eso me atreví a preguntar a hacerle un cuestionamiento alguien que nadie quisiera entrevistar a Onésimo Cepeda nadie quisiera entrevistar ¿a qué entrevistas a Onésimo Cepeda? si no sabes si está con Dios o con el diablo ya sabemos dónde está Calder lo fuiste a sacar del mismísimo infierno pues en un cruce a un evento me encontré con Onésimo Cepeda y le pregunté a ver, dígame usted porque es un prelado le digo, dígame usted ¿cuál de los siguientes presidentes o expresidentes que usted ha conocido requiere un poco de Dios? yo soy un libre pensador pero tenía esa pregunta en buena lead ¿qué crees que me dijo? Salinas necesita chorros de Dios ¿así te dijo? te estoy dando la noticia que nunca se ha publicado Onésimo Cepeda le recomienda al doctor Salinas de Hortari chorros de Dios mi querido Daniel Barmolejo que nos viene aquí en la noticia para cometer es el que el que yo el que